Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, yo creo que se trata de una muy buena noticia para las víctimas del terrorismo y que pone en su sitio a los criminales de ETA, ¿no te parece? Hombre, y me parece mentira que nos tengan que decir desde Europa que lo de que se aplique de verdad el ni olvido ni perdón. Y realmente si se consideran como crímenes de lesa humanidad, el que esos crímenes que fueron efectivamente terribles, el que esos crímenes no se olviden y no prescriban, pues lo único triste de esto es que nos lo tengan que decir desde afuera. Sí, la verdad es que llama poderosamente la atención. Aunque eso sí, es una malísima noticia para Pedro Sánchez, que hace ya tiempo que está pretendiendo blanquear el pasado criminal de ETA, ¿no? Y no solo eso, no solo está pretendiendo blanquear el pasado criminal de ETA, que recordemos, empezó a blanquear los zapateros. Recordad aquello de Otegi es un hombre de paz y esas cosas. Es que Pedro Sánchez está gobernando, apoyado políticamente por los herederos de ETA. O sea, por mucho que nos quieran vender, ahora lo contrario, toda esta gente que apoya a Pedro Sánchez son herederos de aquellos criminales. Cuando no, incluso alguno de ellos. Fíjate además que en el momento en que se determine que esos son crímenes de lesa humanidad, no se pueden amnistiar justamente en estos momentos que después de habernos engrasado el inicio con los indultos a los golpistas de Cataluña, ya se estaba pensando de qué manera iban a empezar a descalzar a Letarras, ¿no? Pero tú ya sabes que, como lo sé yo, que Sánchez aplica las leyes que le vienen de Europa cuando realmente le interesan y cuando no le interesan se hace el loco. Y es el pueblo, la gente o los afectados los que tienen que denunciar ante Europa que Sánchez no está aplicando esta ley. Entonces, en lo que pasa el tiempo, en lo que va pasando el tiempo, entre unas cosas y otras, Sánchez sigue haciendo lo que le dé la gana. Recordemos que este es el presidente del gobierno con dos estados de alarma ilegales, tres sentencias judiciales del Tribunal Constitucional que van en su contra y Javier, ahí sigue. Es verdad, ahí tienes toda la razón, pero la verdad es que yo coincido contigo en que parece mentira que tenga que venirnos una delegación del extranjero a decirnos, oiga, que ustedes aquí fíjense lo que tienen, que tienen unos criminales que han estado matando compatriotas a sangre fría una brutalidad máxima y extrema la que han aplicado y ustedes están tratando aquí como nuevos políticos que se pueden incorporar a las instituciones así sin más. Claro, y es que además tenemos la desgracia que hay mucha gente, incluso de los propios españoles, ni siquiera recuerda y normalizó esos asesinatos, pero nosotros estuvimos publicando durante mucho tiempo, durante varios años, todos los asesinatos de ETA y recomiendo a la gente que se los lea para que vea la crueldad con la que se mataba, porque no solo es cruel la muerte, sino la forma de hacerlo en muchos casos. Por ejemplo, los asesinatos de tres chicos gallegos a los que confundieron con policías, cómo les mataron en Francia y cómo les secuestraron y les torturaron. Eso por poner algunos ejemplos, policías que iban con sus hijos pequeños, policías, niños que se quedaban abandonados porque mientras volvían de clase habían matado a su padre y asustados se habían perdido por una localidad y les tenían que buscar. Yo recomiendo a la gente porque cuando pasa el tiempo y cuando hemos visto tantas cosas en su momento, ahora parece como que se suavizan esos asesinatos. Claro, porque hay una labor para tratar de hacernos olvidar. Tú ya sabes aquella encuesta que salió publicada hace tres años, que todos los chavales menores de 20 años en España no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Efectivamente, efectivamente. Y además es que en este caso tenemos a la clase política que nos mal gobierna, por llamarlo clase de alguna forma, que parece que les da algún rango de superioridad, intentando hacer todo lo posible para que eso se olvide lo antes posible, y valga la redundancia. Y bueno, que venga a Europa a decirles por una vez algo con lo que estamos de acuerdo, pues hombre, pues es para aplaudir. Ahora, a ver cómo aplica Sánchez eso en España si definitivamente se da. Miedo me da de cómo se lo aplique. Miedo me da, don Javier, efectivamente. Bueno, veremos lo que hace, pero nosotros nos encargaremos de recordárselo. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Gracias. Y si hay una persona que hizo mucho justamente para que no olvidáramos esas cosas, fue Ana María Vidal Abarca. ¿Se acuerdan ustedes de la fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo? Su madre, doña Ana, seguramente hoy, desde ahí desde donde nos ve, estará bien contenta de que efectivamente el Parlamento Europeo está ratificando una de sus temas.